Se va, se va, se va, se va el partido en Las Vegas. Uruguay-Brasil 0-0. Le pega Sergio Rochet. Mirá como vienen todos para este lado. Ahí va Rochet, buscando la cabeza de Arrascaeta que va de arremetida contra Marquinhos. Arriba Ventancur poniendo el cuerpo. Hay infracción, estiro libre, salta todo el banco. Todo el banco se pone de pie. 49 minutos. Con 40. Saca en corto, Andreas Pereira. Ahí va Pereira. Terminalo, Herrera. Terminó, 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 terminó. Hay penales. Terminó. Terminó antes, pero terminó. Hay penales para definir al último semifinalista de la Conmebol Copa América 2024. A ver, la sensación que tenemos que... Estaba fea. Tuvimos que encarar el último cuarto de hora. Con todo el desgaste físico con uno menos y Brasil no pudo ganar de Uruguay. Esa es la primera lectura. La otra que el partido va a tener consecuencias durísimas y nos toca pasar. Por el hecho de la lesión de Ronald Araujo. Por el tema también de Nathan Andes y su expulsión. Por el desgaste que el equipo está dejando. Pero bueno, con mucho esfuerzo y sobre todo con cierta soledad defensiva, Uruguay termina, de alguna manera, controlando a Brasil. Uruguay que metió los cambios, que trató de acelerar después que tenía 11 contra 10. Y Uruguay logró defenderse. Bueno, ahora será el momento de los arqueros, del chino Rochet, de Allison del otro lado y de la calidad de los ejecutantes. Hasta ahora la Copa América se resolvió todos los cruces, menos Colombia, por penales. 3 de 4 por penales, sobre todo los que venían parejos, ¿verdad? En esta incidencia. Bueno, vamos a esperar a ver la lista, tanto de Uruguay como de Brasil. Lo primero, reglamentario, varias cosas. Lo primero es que Brasil debe sacar a un jugador de su nómina. De los que están en campo, obviamente. Para que queden con la misma cantidad de ejecutantes. Por la expulsión de Nantes. Correcto, exactamente. Para que queden, en este caso, 10 contra 10. Lo otro es que el árbitro va a hacer dos sorteos. Un primer sorteo para quien ejecuta primero. Y un segundo sorteo por el arco. A ver en qué arco se rematan los penales. Ya rompió la arenga Uruguay. Con Jiménez a la cabeza, lo mismo hace Brasil. Muchísima expectativa en el Uruguay. Un abrazo para todos los que nos están siguiendo desde muy temprano. Ya llegando al límite de las 12 de la noche. En este primer sábado del mes de julio. Un sábado de mucho frío. Sabemos, en todo el país, con ola polar. Abrazo enorme para todas las familias que andan desparramadas por la República Oriental del Uruguay. De norte a sur, de este a oeste. Para todos los uruguayos que están en el extranjero. Vibrando con la selección uruguaya. Pielsa termina de confeccionar la lista. Pienso en de Arraja Eta. En Ventancur. En Fede Valverde. Quizás en Araujo. Sí, ahí hay que ver muy bien, Rodri. Los jugadores que... Miraba Cáceres, creo, que uno de los penales. Porque... Por lo menos le tocaron la cabeza al Perfe Ferro enseguida, ¿no? Que... Parecía nombrar a alguno Bielsa. Es muy importante también la parte de cómo están físicamente los futbolistas. O sea, hay algunos que tienen que asumir. Lo físico, lo emocional y la jerarquía. Claro. Por eso te digo, hay algunos que tienen que ir a patear el penal. No sé, pienso en tres. De Arraja Eta, Ventancur, Valverde. Esos tres siguros. A partir de esos tres, de los que están en cancha ahora, ¿no? Después, bueno, podés tomar decisiones muy puntuales. Bueno, se termina de decidir, señores, los ejecutantes. Aringa finales. Uruguay bancó el tramo final. Final con diez jugadores por la expulsión de Nández. Decretada vía VAR después de una revisión. Veintitrés horas. Cincuenta y seis minutos. Los penales van a empezar en un día y van a terminar en el otro. Llegan los jugadores al medio. Se va a realizar el sorteo entre los capitanes. Llama Herrera a Danilo. Ya llegó, ya llegó Josema. Que le doy el brazalete después de su ingreso. ¡Vamos a hacer dos sorteos! El primer sorteo, para ver el campo. Vamos a maquiar. Sí, miren. Azul, vamos a ir allá. Blanco, vamos a ir allá. ¿Sí? ¡Vamos a hacer dos sorteos! Empiezo yo, dijo Josema. Bueno, lo que les dije. Los dos sorteos. El primero, el arco. Es a la izquierda de lo que estás observando. Como si fuera la Colombia del Centenario. Y el primero que patea es Uruguay. Y va Valverde, ¿no? El primero que patea es Uruguay. Se define, señoras y señores, el último semifinalista. Mucho nervio, mucha tensión. Bueno, hay lío en el medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí lío en el medio. Está todo entresado. Yo sé que estás lejos, Mario, pero... Está Josema. Está Martínez, ¿no? Fede, andate de ahí, andate para el área. Llevaste la pelota. Con Andreas Pereira creo que está desde que arrancó el partido. Bueno, lo que pasa es que por las declaraciones previas, ¿no? Yo creo que incluso hay un empujón de Vendangur en un momento. Una pelota que se fue. Que creo que le fue a marcar la cancha por lo que había dicho en la previa, ¿no? Ahora llega el momento de los ejecutantes y fundamentalmente de los arqueros. Recuerden que al momento de ejecutar el balón... El arquero debe tener al menos un pie sobre la línea. Y es el VAR el que fiscaliza justamente este detalle de los guardametas. Bueno. ¿Qué momento? Federico Valverde pronto para ejecutar. 23-59. Mucha gente de Brasil sobre ese arco. Va a rematar Valverde. Paco en el primer penal para Uruguay, el 15. La orden de Herrera. Llega Valverde. ¡Gol! Abajo. Abajo el penal de Valverde. 1-0 empieza ganando Uruguay. Notable. Notable por la potencia. Porque le cruza la pelota. Muy bien dirigida abajo. Excelente. Gran jerarquía de Fede Valverde. Para poner a Uruguay arriba. Vamos, Chino. Militao. Militao. Militao con tranquilidad. Con una pasividad que seguramente vos en tu casa no tenés. Porque te estás morfando la mesa ratona donde tenías la picada hace un rato. Es el momento para Sergio Ramón. Es el momento para Rochette. Primera vez que se pone en la línea de sentencia. El arquero uruguayo. Remata Militao. La orden de Herrera. Llega el zaguero del Real Madrid. Ahí va Militao. Va Militao. Va Militao. El chino. El chino lo va. Salva Sergio Ramón. Salva Rochette. Y ahora va Lolo. Ahora va Bentancur. Espectacular. Sergio Rochette sobre la izquierda. Manos estiradas. Notable. El arquero uruguayo. Para arrancar positivo lo que es la serie de penales. Va a rematar Bentancur. 12 de la noche, un minuto. Le pega el Lolo. Ahí va Bentancur. Gol. Gol de Uruguay. La pone Bentancur contra el palo izquierdo. La pone Bentancur contra el palo izquierdo. Dos penales Uruguay. Los dos adentro. Va Andreas Pereira. Ahora para Brasil. Y los grandes volantes que tiene Uruguay asumiendo. Hoy hablábamos de dos que tenían que estar seguros. Los dos fueron y la metieron. Importante inicio de la tanda de penales. Muy bien Bentancur. Esperando el momento justo para cambiarle el palo. Y ponerla a la izquierda de Allison. Camina Rochette. Contra su palo izquierdo. Le va a pegar Andreas Pereira. Larga carrera del 19. Otra vez se acomoda Rochette. En la línea de sentencia. Camina sobre la raya. El arquero. Va Andreas Pereira. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Arquero a un lado. Pelota al otro. Va de Arrascagueta. A tomar el tercero para Uruguay. Y la verdad que la cruzó muy bien. Bien ajustada contra el palo. Y esperó el momento. Que Rochette se volcó hacia la izquierda. Balón en las manos del 10. Retrocede Allison. Corta carrera del cocho. Le pega a Darrascagueta. Va a Darrascagueta. Gol. Gol. Bien tirado. Bien tirado por Darrascagueta. Qué sufrimiento por el amor de Dios. Pero qué calidad. Qué calidad. Qué penal difícil para Georgian. Que juega en Brasil. Por eso lo festeja. Qué clase. Para un futbolista que tenía que cruzar el remate arriba. Los tres que no debían fallar. Lo siento Vinicius. La metió notable. Georgian de Arrascagueta. Douglas Luiz. Este es un penal clave. Estamos en la mitad de la serie. Douglas Luiz. Desafiante mirada. Frente a Rochette. Sobre la raya. Sobre la raya Sergio Ramón. Vamos Chino. Douglas Luiz. Parado en el medio. Viene hacia la izquierda. Ahí llega. Douglas Luiz. ¡Palo! ¡Palo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! Lo erró Douglas Luiz. Y el palo. Que juega a favor de Uruguay también. Dudó en la carrera. Cruzó el remate. Rochette se tiró notablemente sobre ese sector. Y el palo. Deja a Uruguay cerca. De la semifinal. ¡Vamos! José María Jiménez. José María Jiménez. No mira el chino. Le pega a Josima. 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 Salva a Allison. Salva a Allison. Salva a Allison. Y esto sigue. 3-1. Va ganando Uruguay. Es el cuarto penal ahora. Que va a tomar Gabriel Martinelli. ¡Vamos, Chino! Remata Martinelli. Ahí viene el 22. ¡Va Martinelli! Gol de Brasil. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Con la chance. Porque. Hizo tremendo esfuerzo en el partido. Va a rematar Ugarte. 6 minutos de las 12 de la noche. Le pega a Manu. Ahí va Ugarte. Ugarte. Gol. Gol. Uruguay. No va. Uruguay. Tenazgo. Gol. 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 Gol de Uruguay. Manuel Ugarte. Gol de Uruguay. Manu Ugarte. Gol del corazón de Uruguay. Gol del León de Capurro. Uruguay semifinalista de la Copa América. Después de 13 años. Afuera Brasil. Uruguay carajo. Notable. Manu Ugarte. Enorme calidad. Todos los volantes terminaron metiendo los penales. Ese sector que es de oro para Uruguay. Y la jerarquía de Ugarte. Pero me acuerdo del chino Rochetti. Ese primer penal que fue marcando el camino. Una victoria que obviamente deja consecuencias. Pero que nos quiten lo bailado. La chance de llegar hasta el final. La chance de jugar una semifinal con Colombia. La posibilidad de haber peleado el partido 20 minutos con uno menos. Y haberse tenido que defender con mucha personalidad. De repente no con el fútbol de otros partidos. Porque también el rival era distinto. Pero sí sabiendo que se podía. Y se llegó a la definición por penales. La notable eficacia de Valverde, Bentancur, de Arrascaeta en el arranque. Rochetti el primero que la ataja militado fundamental. Y ahora Ugarte para cerrarlo. Uruguay entre los cuatro mejores de América. Nos espera en Charlotte, Colombia. El próximo miércoles.